A ver, está muy bien que se preocupen por averiguar y consultar temas de formación teológica de nuestra fe católica, ¿no? Hay un juicio que es particular y otro juicio que es universal. El juicio particular es el que se da en el momento de la muerte, la separación del cuerpo y del alma. Y luego, en la segunda venida de Cristo, como lo dije en algún otro video, se da el juicio general, que confirma el particular, no cambia, pero en justicia corresponde que donde está el alma vaya el cuerpo. Acuérdense que cuando morimos vamos al cementerio, al cinerario, y el alma ya está donde tenemos que estar, según el juicio de Dios y su misericordia. Entonces, cuando resucitemos en la segunda venida de Cristo, unos para la salvación y otros para la condenación, ¿Qué sucede? El cuerpo resucita y se une allí donde está el alma. Entonces, se une de nuevo aquello que había sido separado por la muerte. Por eso es tan importante el culto a los fieles difuntos y recoger sus cenizas o sus cuerpos en lugares santos, como los dormitorios. ¿Qué son los dormitorios? Los cementerios. Cementerio viene de semillas, donde se siembra la semilla para que germine para la vida eterna. Espero que haya sido más claro. Gracias. 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 Gracias.